La primera, ya me pusieron la primera, 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 la primera me puse, la primera, la primera, me puse la primera ya, le suelto a todas las personas que se pongan la primera, la primera, tú lo ves, ah como todo ello y ponte la primera a las 12 de mediodía por Digital 15 y Luna TV, la primera, ponte la primera pa que gane cuarto por montón. Ah, y vacúnate también que estoy harto, maquerilla, hay que salir de esto, ponte la primera, vacúnate, R.D. Buen provecho tengan todos, la primera, tu lotería al mediodía, con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy, viernes 9 de julio de 2021. Buena suerte a todos. Muy buenas tardes, República Dominicana, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su sorteo de quinielas, la primera, tu lotería al mediodía. Soy Gabriela de la Hoy, en la tarde de este viernes, estamos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV. Les deseamos muy buen provecho y feliz fin de semana para todos. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta Roba La Primera Dom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos, visita nuestra página web www.laprimera.do. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. Hazlo temprano y gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país, manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso de tu mascarilla en todo momento. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas, la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Rosaura Andreu. En representación de la firma de auditores externos consultores de B. Martínez, la licenciada Casilda Abad. Y como notario público, bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos así nuestro sorteo de este viernes. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... ...setenta y seis. El bolo ganador del segundo premio es el número... ...quince. ¡Muchas felicidades a todos nuestros ganadores! Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta robalaprimeradom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos, visita nuestra página web www.laprimera.deo. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. A continuación, vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, viernes 9 de julio del 2021. El primer premio corresponde al bolo número setenta y seis. El segundo premio corresponde al bolo número once. El tercer premio corresponde al bolo número quince. ¡Muchas felicidades a todos nuestros ganadores! Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores del sorteo del día de hoy. Recordándote que tienes otra cita con nosotros mañana a las doce en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV. En una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera, tu lotería al mediodía. ¡Hasta mañana! ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera, tu lotería al mediodía.